En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se deslinda de las agresiones contra el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, asegurando que fueron grupos infiltrados los culpables. No podemos sentirnos responsables de la agresión a los vehículos en que viajaban los funcionarios. El líder magisterial, Juan José Ortega, aseguró que al llegar ellos a Ciudad Universitaria ya había personas ahí. Ya había un grupo de personas ahí, no puedo precisar con qué representación o con qué línea sindical. Y cuando los señores reciben a los trabajadores de la educación con elementos armados, acompañados de perros, se genera ahí una condición de indignación mayor. Ortega Madrigal anunció que se revisarán a detalle los videos para determinar quiénes son los responsables de las agresiones. Estamos revisando los videos, estamos revisando las relatorías, los comentarios de los compañeros que estuvieron presentes. Sin embargo, reconoció que de encontrarse responsabilidad de maestros de la CENTE en los hechos violentos, se buscarán las condiciones para su defensa. Estamos revisando las diferentes fuentes que tenemos para definir el grado de responsabilidad de los trabajadores de la coordinadora, porque el mandato de nuestra asamblea era realizar dos mítines de manera civil y pacífica. Las cosas no salieron como las teníamos previstas. Ortega Madrigal dijo son las políticas educativas las que tienen la culpa del rezago en materia, además de mostrar su rechazo ante el nombramiento de Enrique del Val Blanco como comisionado de la CEP en Michoacán, lo que desde su punto de vista refleja una desconfianza a los funcionarios estatales. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.